Un 13 de noviembre del año 2005, el mundo de la lucha libre se paralizó al enterarse del fallecimiento de Eddie Guerrero, gladiador de origen mexicano que dejó huella en el extranjero en una de las marcas más importantes del wrestling. Año con año se recuerda con gran amor al latino hit. Eduardo Gori Guerrero Yáñez nació un 9 de octubre de 1967 en El Paso, Texas, pero siempre se le consideró mexicano. Heredero de la dinastía Guerrero, comenzaría su carrera en territorio mexicano con la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA. Conocería a Japón, pero en los años 90 tendría una distinguida carrera, trabajando para las empresas más importantes de lucha en los Estados Unidos como lo fue ACW y posteriormente WWE. A lo largo de su carrera, Guerrero estuvo involucrado con el abuso de sustancias fuera del cuadrilátero, las cuales varias veces fueron integradas a guiones en pantalla, que lo convertirían en un ícono positivo, una persona capaz de caer al fondo y luchar por superarse. Fue así como a pesar de muchos problemas, Guerrero ganó numerosos títulos a lo largo de su carrera, incluyendo el campeonato de la WWE, el cual lo convertiría en el primer méxico-americano en adjudicarse este título. Un 13 de noviembre del año 2005, fue encontrado muerto en el cuarto de baño de una habitación del Hotel Marriott en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Sus restos fueron enterrados en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, lugar donde pensaba mudarse con su familia. Se presume que Guerrero había programado el servicio del despertador del hotel ese día a las 7 de la mañana. Sin embargo, no tuvieron respuesta. Más tarde, su sobrino Chavo Guerrero Jr. intentó llamarlo sin lograr objetivo. Por este motivo, el personal de seguridad del hotel abriría la puerta, encontrando muerto a Eddie Guerrero. Posteriormente, la WWE confirmaría en una conferencia de prensa la noticia. Después de la autopsia, los doctores confirmaron que murió a consecuencia de un ataque cardíaco y que éste ya sufría con problemas del corazón, lo que provocaba que se cansara por su exigente profesión del luchador. El día anterior a su muerte, se planeaba que los programas de Raw y SmackDown realizaran un evento especial, celebrando el mes de uno de los eventos más importantes de la WWE como es Survivor Series, en donde Eddie formaba parte del equipo de SmackDown. Se sabía que Batista estaba lastimado y probablemente tendría que recibir tratamiento. Esto le haría alejarse de la WWE por un tiempo y SmackDown ya había anunciado una triple amenaza entre Batista, Randy Orton y Eddie Guerrero por el campeonato mundial, pero fue cancelado después de la muerte de Eddie. En ese momento, Raw y SmackDown le brindaron tributo a Eddie Guerrero, dedicándole ambos programas. Ninguna superestrella fue forzada a combatir esa noche. Todos lo hicieron con gusto, recordando al compañero Eddie Guerrero. Al empezar el programa, todas las superestrellas estaban en el escenario, y un lowrider estacionado cerca de ellos. Vince McMahon pronunció unas emotivas palabras mientras la gente coreaba el nombre de Eddie. Hicieron sonar 10 veces la campana, seguido del grito de la multitud, gracias Eddie. Más tarde se proyectaría un video en tributo a Eddie Guerrero. En las luchas, varias superestrellas usaron una banda negra en el brazo con las iniciales de Eddie Guerrero, y usaban playeras de él. Un año después, Eddie Guerrero fue inducido al salón de la fama de la WWE, no solo por ser una gran superestrella con 18 años de trayectoria, sino también por convertirse en aquellos años en el segundo luchador de origen latino en dejar una huella muy grande en este deporte. Año con año, se le recuerda con gran emotividad al gran latino hit, Eddie Guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!